La inmensa mayoría de los otros edificios multipisos privados son privilegiados de familias, medianos y altos recursos económicos. Nosotros con los recursos económicos que tenemos estamos ubicados en el mundo global. Necesitamos unión. Luchar por lo que nosotros entendemos que somos nosotros, la comunidad. Luchar por lo que nosotros entendemos que somos nosotros, la comunidad. Eso fue nuestras instrucciones. Nosotros seguimos instrucciones como pasó con Coquito allá. Pero eso es aparte. Para que no salga ni ningún punto de droga ni ningún punto de droga antes. Eso es allá con Coquito. ¿Usted entiende? No, no, no entendemos nada. Aquí no. Aquí nadie entiende eso. Mi responsabilidad de empleado, ¿no? Pero tú no cuestionaste nada ni dijiste, vamos a consultar con la comunidad. O sea, tú te tiraste así. No, no. Y las consecuencias. Y si coges tú vas a sentarse. Ah, bueno. Ah, ah. Él no pensó en eso. ¿No pensaste en eso? Que a los lagos no lo vas a coger. Te tiran medio. Te tiran medio a ti. Usted sabe que yo conozco la comunidad. Yo vengo aquí muchos años. Si la conoces, debiste haberle dicho. Esa expresión de que a yo la vive es de una organización que está luchando por unos derechos. No es lo mismo que lo que está ocurriendo en Torre de Sabana. No, no, no. Yo no lo mismo. Entiendo. No puedo caminar todos los edificios. Eso no importa. Yo no corro peligro aquí. Yo no tengo temor de nadie aquí. Es que tú no puedes asegurar eso. De nadie corro temor aquí. Tú no puedes asegurar eso porque eso es una acción que nos está perjudicando a nosotros. Ahora mismo nosotros estamos atravesando por una situación donde aquí se está robando, donde aquí se están desmantejando los apartamentos, donde aquí se está atentando contra la seguridad. Y se preocupan por un mural. Y se preocupan por un mural. Debería preocuparse por la seguridad de cada gente. ¿Qué es eso? ¿Por qué no usan el tro para cambiar los copos? Ah, mira la oscuridad. Mira cómo estamos viviendo, las condiciones que estamos viviendo. Dile a Carlos Lavoy que se preocupe por las condiciones de vida de nosotros. Hay más pinturas que gastaron para pintar los murales, pero no usan para pintar los edificios. Exactamente, y los apartamentos que están abandonados. Yo he oído ese mismo argumento, yo solamente sin instrucciones. Pues déjáselo saber. Déjáselo saber. Yo soy defensor de los residentes. Pregúntele a cualquiera. Si tú fueras defensor de los residentes, tú no... ¿Por qué hicieron esto hoy? ¿Por qué hicieron esto hoy? ¿Por qué hicieron esto hoy? ¿Por qué intentaron por los residentes? Porque esa actividad estaba ya confiada. Eso no se hace. Eso es como tú iras pintar el mural de Fibet... Esto se llama... 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 Y por eso es que nosotros están comentando. Claro. Y me dicen, vete y borra eso. No voy a ir 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 a la vez. ¿Ustedes tienen otros medios? No, no es eso, padre. No es eso, no es otros medios. Están provocando, están provocando. ¿Ustedes están haciendo una actividad ahora mismo? Y sin embargo, en este momento, ustedes provocan algo. Pero es que tú tienes que seguir. Si tú dices que diste la vuelta y viste lo que se estaba ocurriendo aquí. ¿Por qué no vinieron a la parte de la ministra? Tu conciencia tiene que pesar más. Si le brincamos encima del reto, ¿van a pelear ustedes? ¿Van a sacar el rolo para defenderse? Es que llaman a uno y uno... Pues mándenlo para el carajo, si el cheque no tiene nada que ver, es la conciencia de uno. Yo empleado, le puedo dar 10.000 pesos a carajo y lo mando para el carajo. Él vino aquí en la noche, cuando se está llevando a cabo una actividad. Esta es una provocación clara por parte de tu jefe, porque aquí habían unos empleados. Él es el director de la brigada. Yo no creo que le esté mintiendo, porque él está ahí dando pecho. Él está ahí dando pecho. O sea, dile a la voz que venga él, que venga aquel pinte lo que nuestros niños hicieron. Esto es una actividad educativa. O sea, aquí no había nadie ahí pintado con alma, ¿entiendes? 鏡ela ¿Cómo? No podemos crecer. Viva! Viva! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!